Bueno, creo que Chávez estaba armado y yo no tenía nada, ¿verdad? Y le robamos el auto a este señor, o sea que nos subimos encima de su auto junto con él, ¿verdad? Ese mismo día, Víctor Saldaño, argentino de 27 años, escribió su condenada muerte. La justicia de Texas en Estados Unidos lo declaró culpable por el asesinato de un vendedor de computadoras. Nos fuimos desde Pleno, Texas, hasta McKinney, y McKinney nos bajamos del auto en un camino, y Jorge Chávez se fue junto con Pau King en una arboleda, y le disparó cinco disparos, ¿verdad? Y después se regresó para el carro y yo manejé de regreso para Pleno, Texas. Desde Córdoba intentaron anular su condena, pero no lo consiguieron. Él solicitó que lo ejecuten lo antes posible, y resaltó el peligro de las armas y el alcohol como aliados. Estábamos con la influencia de la droga y el alcohol, ya no sabíamos qué hacíamos, la verdad, estábamos borrachos, estábamos borrachos, y armados, es peligroso. Cuando una persona está borracho, ¿verdad?, de cerveza, ¿verdad?, de alcohol, y tiene un arma de fuego, es algo peligroso, yo creo, ¿no?, esas dos cosas juntas, ¿verdad? Gracias.